¡Hola, hola! ¡Hola! Vamos a por el tercer reto de aprendemos en cinco minutos juntas ¡Hacernos una mascarilla de la cara! Ojo, que bueno, ya sabéis que somos un poco torpes para algunas cosas sobre todo de belleza así que bueno, tiramos de las mejores profesionales que hay por este mundillo y en este caso tenemos a Natalia que Natalia es de MamiNat explícanos un poquito Natalia ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Qué van a hacer con nosotras? Hola chicas, pues vamos a preparar una mascarilla facial de chocolate ¡Guau! En unos minutillos nos vamos a untar toda la cara de chocolate pero no solo chocolate, lo mezclaremos con otros ingredientes y luego contaré los beneficios que tiene esa mascarilla y bueno, pues yo soy Natalia soy la fundadora de MamiNat en MamiNat hacemos cosmética natural y ecológica utilizamos materias primas sostenibles y no trabajamos exactamente con una fórmula como esta porque esto sería una mascarilla facial que nos sirve de remedio casero y que lo podéis hacer todas las que lo estéis siguiendo desde casa con los ingredientes que tenéis en vuestra cocina pero trabajamos eso con plantas, con aceites y además es un amor ¡Sí, mira, me la has quitado! Exacto O sea, es un amor Hicimos con ella una quedada hace ya tiempo y nos dio a probar algunos de los productos que ella comercializa y la verdad es que son una pasada el olor que tienen, la textura que tienen no es comparable a ningún otro producto cosmético Hace así, se crece, se crece ¡Vamos, vamos! Además, es verdad sus productos son tan bonitos como su sonrisa así que ya lo hemos dicho todo Es que me voy a poner roja Así que Natalia ¿aceptas el reto de enseñarnos? ¿Aceptas? A hacer unas máscarillas La pregunta es si vosotras aceptáis Yo me he puesto hasta esto ya Espera, que voy a buscar mi turbante especial Cuidado, cuidado Muy bien Conjuntadas ¡Hombre! Mira, mira, mira Parezco mini Eso es de una boda, lo menos, ¿no? Lo menos, sí, claro Ahora sí ¿Explicamos los ingredientes? Explica los ingredientes primero Claro que sí Mascarilla facial de chocolate Ingrediente número uno Cacao puro Al menos que tenga un 70% de cacao Muy bien, Patricia Tiene que tener un 70% Para que tenga todas las propiedades Y escucha Yo ayer estaba mirando los ingredientes Y vi la fecha de caducidad De casualidad Y si lleva caducada Desde marzo de 2018 Sirve también A la cara Mira que esto lo yo lo meriendo Todas las tardes Pero claro, le pongo una cucharadita pequeña Y de momento no ha pasado nada Así que si me lo puedo comer Yo insuyo que en la cara Pues lo mismo La piel también se alimenta Porque el cacao Muy bien Va a sacar una caza Pero también te lo vas a comer De alguna manera Porque no esté caducado, ¿sabes? Es mejor Para que tenga todas las propiedades No sé, hasta qué punto Ahora El cacao las tendrá todas Pero vamos a probar Huele bien Si sirve, huele bien Vale Yo siempre digo Aunque esté caducado ¿Cómo huele? Huele bien Vale La miel Exacto Siguiente ingrediente La miel La que queráis Que sea pura Que sea lo más artesana posible Mira Esta es de Slida Que hace una miel Súper buena En la Sierra de Espada Yo he intentado abrir esta Pero no puedo Porque no gasto mucha miel Sinceramente Tiene una cinta un poco rara ¿No? ¿Verdad? Un poco pozo ahí No sé Bueno, por si acaso Pero tengo esta De azahar Que solo está caducada De hace un año No, no La miel consumidora de miel Sí, sí Yo sí, yo sí La verdad Enero de 2019 Solo Y el último ingrediente Agua ¿Vale? La que queráis ¿Vale? Es decir Tres ingredientes Para la mascarilla El cacao culo El cacao Y el agua ¿Y? Sí, una cucharita O dos cucharitas ¿Vale? Y un bol Donde lo vamos A unir todo ¿Os parece si empezamos? No parece Espera Que pongo el crono Pongo el crono Para meterte en la prisión Espera, espera Claro Yo estoy sudando A ver la estuda liada Yo se lo imagino Después nos explicarás Cómo se quita, claro Es muy fácil de quitar Espera Me voy a rematar Espera Es muy fácil de quitar Si tú no los conoces A nosotras Eso es como cuando alguien dice ¡Uh! He hecho este plato exquisito Es súper fácil ¿Y tú? Sí, sí A ver Claro, claro Bueno, preparados Preparadas ¿Listas? ¿Listas? ¿Empezamos? Dos cucharaditas Cucharada de postre De cacao en polvo ¿Vale? Dos Dos A ver si se me acaba ya esto Vale Vale Ahora vamos a utilizar La misma cucharita Cucharadita esta O como se diga Y vamos a poner Dos cucharaditas de agua Luego es posible Que tengamos que arreglar Con un poquito más de agua Con un poquito más de cacao ¿Vale? Vamos a empezar a mezclar esto ¡Ay, qué nervios! A verás tú A verás tú Una liada Cuatro minutos y medio ¡Oh! Va No metas presión, ¿eh? Bueno Esto sigue muy en polvo Sí, a mí también Vale Igual Ir machacándolo ¿Vale? Ya mira Ya está saliendo Claro Va saliendo poco a poco ¿Vale? Es que lo de la paciencia Luego lo que os digo Igual luego ¡Cuatro minutos! ¡Oh! Y ahora chicas Vais a coger la otra Cucharada que tenéis Y vais a ponerle Media cucharada de miel Media ¿Vale? Media solo ¿Media? Sí Sin liarla mucho, ¿no? Yo me ayudo con una tercera ¿Vale? Y seguimos mezclando en el bol Como estoy haciendo Que creo que se ve ¡Uy, qué liada! Espérame Que no sale Ahora Vale Fijaos que en el bol Normalmente se queda el cacao en polvo por los lados Sí Podéis ir bajando ¿Vale? He hecho muy poquito Y hacemos muy poquito Porque esto es totalmente natural Entonces Si hacéis más cantidad en casa Pues os la podéis guardar en la nevera Pero va a durar por unos cuantos días solamente El mío está muy suelto A ver El mío está bien Así Vale Mira Yo ya lo tengo, ¿vale? Tres minutos Yo ya lo tengo Yo no ¿Te puedo echar más agua a esto? Echaré un poquito más de agua Escucha, pareces yo cortándome el pelo el otro día Que no me daba papá Y ahí ¡No, no, no! Vale Y a ver Os cuento alguna cosa mientras Pau sigue con la... Sí, claro Dame, voy a retirar porque nos dábamos a ti Bueno, pues a ver El chocolate, el cacao puro Previene el envejecimiento de la piel Así Ojo Para esto, ¿no? Empezamos a tener algunas arruguitas Entramos en edad y nos queremos cuidar Esta mascarilla va a ir muy bien ¡Qué guay! Se va a suavizar Y además Toda la mascarilla es un contente antioxidante ¡Ey! ¡Está súper bueno! Y lo mejor de todo ¡Guau! ¡Huele! ¡Huele! ¡Qué maravilla! Las que tienen peques Lo podrían preparar Sí, está súper bueno Yo creo que ya lo tienes, ¿no, Pau? Sí Dos minutos diez Perfecto Pues ahora Deditos Vamos a dejarnos La zona del ojo La vamos a dejar descubierta Esto es lo que más me gusta ¡Vamos! A ver ¡Ah! ¿Así? Así Estoy preparada para la guerra La verdad es que Tengo la pantalla un poco lejos Igual parecen un poco Piratas, ¿no? Esto Esto de pringarme me encanta Siempre me ha encantado Pues mira, la verdad Pau Que se te da muy bien Extenderte la La manzana Ojo Es que Escucha, ¿eh? Mira yo Sí, lo dices por comparación Con mi amiga ¿Qué es decir, no? Es que yo siempre Soy un poco más brutica Pero Pero El bigotillo también Escúchame Mira tu cara Mira vuestra cara Mira la mía ¿Esto qué es? Pues espérate un poquito más Un minuto quince Ah, jolín Espera, espera Adiós Jolín, como sois tan máquinas, tío Y yo tengo que pringar Se lo ha acabado con la mascarilla Fijaos que son solamente con dos cucharaditas Y tenemos para toda la cara Tenemos hasta para otro día Así que Un minuto A la nevera Esto huele que flipas Guau Y los restos Si haces un poquito más Te lo puedes comer, ¿no? ¡Oh! ¡Yo! ¡El ordenador! Que lo acabo de ¡Ay, ay, 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 ay! Pero como sois tan cracks, tío Que os ha quedado ahí perfecto No, es irriáticamente Un poquito más por aquí, Patricia Aquí, en el lateral Que por esa zona de ahí Entonces tenemos poritos Y eso Bueno, verás como acaban los ¡Los auriculares! Pues Ya lo tendríamos, chicas Escucha, nos sobran 25 segundos ¡Qué caras! Ahora, a mí te nos falta explicar Que Tenemos que dejarla actuar en la cara Como 15-20 minutos ¡Ay, Dios! Y después Nos la quitamos Y es muy fácil de quitar La piel se os va a quedar Súper, súper suave ¡Oh! Escucha Y lo quitamos con agua Con agua y ya está ¿Agua calentita o templada? Sí La queráis Fría ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Qué mágica! Lo has clavado Todo Lo paro Espera, que me estoy comiendo esto Ahora es cuando los dientes Se me llenan de chocolate, ¿no? No No, tú cierra la boquita Y lo más fácil es que Se puede hacer con peques en casa y todo Y yo creo que a los niños en la casa les gustará Bueno, se van a tener comer la mascarilla Sí, pero bueno Yo me la he comido ya Está muy buena, ¿eh? Lo que quiero que me digáis es ¿Cómo se os queda la piel? Cuando os hayáis quitado la mascarilla ¡Hombre! Vamos a hacer seguro Espera Voy a mirar el tiempo Porque esta es la que luego Te pones a hacer cosas Y se te olvida 15 minutos y ya está Y os lo quitáis Vale Oye, eres muy máquina ¿Has conseguido un reto clavado? Pues no Nos ha sobrado tiempo Y encima nos lo podemos comer Y encima eres un amor ¿Y qué nos queremos decir? Y nada Y recordad que lo que haya sobrado No hace falta que lo comáis Que se lo coma la piel Y lo podéis utilizar Por ejemplo, para otro día O aquellas personas que a lo mejor sufren Que tienen a lo mejor Por un poquito de acné en la espalda Y demás Pues también podéis aprovecharlo ¿Ah, sí? ¡Qué maravilla! Aquí no se tira nada Y no hace falta comérselo Sobre todo si está caducado Podemos utilizarlo Para otras cosas Ya lo utilizarás esta tarde, ¿no? Yo, exacto Yo parezco un poco negra Zumbona, ¿no? Sí, sí Con el turbante y todo ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Reto! ¡Conseguido! ¡Conseguido! ¡Superado y todo! ¡Choca! ¡Choca! ¡Bien! Muchas gracias Natalia, Maminar Por enseñarnos tanto Por ser como eres Y por hacer este mundo un poquito mejor A través de tus productos De verdad, gracias A vosotras Y a quienes lo están viendo Preparad esta mascarilla Que va súper, súper bien Y si la preparáis Nos etiquetáis A Juntas y a Maminar Que os vamos a decir cositas bonitas Y diles dónde te pueden encontrar En Instagram como Maminar Sí, Maminar Maminar.com es la web Y Maminar barra baja cosmética Tenéis en Instagram Exacto ¿Vale? ¡Gracias, bonita! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Que tengo que apagar esto! ¿Con qué dedo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Para! ¡Ahora! ¡Grabar!